Un saludo muy especial y muy fraternal para cada uno de ustedes que nos siguen a esta hora por el canal Televí. Quiero poner aquí en el altar del Señor todas nuestras intenciones, nuestras necesidades, también nuestra acción de gracias. Oremos de manera especial por la paz del mundo, los enfermos, los agonizantes, los desempleados, los hogares en crisis y por tu necesidad y por todos aquellos que están de cumpleaños, que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Hermanos, en este inicio, cuáres mal, pidamos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, e instruye nuestras mentes con los preceptos celestiales, para que nos aprovechen las prácticas cuares males. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Levítico. El Señor habló así a Moisés. Día a la comunidad de los hijos de Israel. Sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No robarán, ni defraudarán, ni se engañarán unos a otros. No jurarán en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo, ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No darán sentencias injustas. No serás parcial, ni por favorecer al pobre, ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente, ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta, y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos, y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida, y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro, y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos, y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca, y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentarán en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer, tuve sed, y me dieron de beber, fui forastero, y me hospedaron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El Rey les dirá, en verdad les digo, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Entonces dirán a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me dieron de comer, tuve sed, y no me dieron de beber, fui forastero, y no me hospedaron, estuve desnudo, y no me vistieron, enfermo y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces, también estos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará, en verdad les digo, lo que no hicieron con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicieron conmigo, y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. A propósito de estas lecturas que hemos escuchado en este día, y en este contexto de la cuaresma, hoy el Señor nos hace a todos una invitación provocadora y retadora. Y esa invitación es a ser santos. Esa es la invitación que nos tiene hoy el Señor, a ser santos. Y fíjense que así lo expresa la primera lectura de hoy del libro del Levítico. Sean santos, porque yo el Señor, su Dios, soy santo. Pero la pregunta sería, ¿cómo alcanzar la santidad hoy en un mundo y en una cultura tan superficial? En un mundo y en un mundo y en una cultura donde parece impera las ideologías y la falta de verdad. Por eso les digo, es todo un reto. Pues bien, estas lecturas nos muestran cómo se puede ser santo hoy. La santidad es posible. La santidad no es un ideal. La santidad es posible hoy y siempre. Entonces, dejémonos conducir por estas lecturas para que entendamos y no solamente para que entendamos, sino para que podamos vivir esta experiencia tan maravillosa de la santidad. ¿Cómo ser santos hoy? Primero, según el libro del Levítico, cumpliendo los mandamientos. Cada vez que un ser humano, que un cristiano se esfuerza en cumplir los mandamientos y en serle fiel a Dios por medio de los mandamientos, está siendo santo. Y miren cómo la lectura es explícita. Por ejemplo, no robarán, eso es un mandamiento. Cuando uno es capaz de tomarse en serio este mandamiento y no le roba a nadie, y no le quita nada a nadie, está siendo santo. Pero dice también hoy la primera lectura, no jurarán en falso por mi nombre. Pues cada vez que uno se toma en serio este mandamiento y lo vive y se compromete, está siendo santo. Y así sucesivamente con cada mandamiento. Entonces, ahí está el primer camino para lograr la santidad. Cumplir mandamientos, ser fieles a Dios. Entonces, nace la primera pregunta espiritual. A mí me gusta mucho hacer preguntas espirituales, porque las preguntas espirituales lo confrontan a uno y lo ayudan a crecer espiritualmente. Tú cumples los mandamientos. Tú eres fiel a Dios. Pero estas preguntas que hoy te hago con amor, con cariño y con respeto, también me las hago yo. Son para mí. El Padre Carlos cumple los mandamientos. El Padre Carlos es fiel a Dios. Mis amores, si la respuesta es, sí, tú eres santo y yo soy santo. Si la respuesta es, no, ni tú ni yo somos santos. Es decir, no estamos cumpliendo el reto de ser santos. Ese es el primer camino para lograr la santidad. Vamos ahora al segundo camino. Nos lo propone hoy el Evangelio de San Mateo. Este texto es el juicio final. Y si uno hace el análisis de una manera pausada, serena y consciente de este juicio final, uno se da cuenta que en ese juicio lo que prima es el amor. Entonces, ¿uno cómo se hace santo? Según el Evangelio de San Mateo. Ejercitándose en lo más genuino y auténtico de la vida cristiana, el amor. Pero vamos a las acciones concretas que nos presenta hoy el texto bíblico. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? Dar, dar de beber al sediento. Uno, dar de comer al hambriento. Dos, hospedar al forastero. Tres, visitar a los enfermos. Cuatro, visitar a los que están en las cárceles. Cinco, cada vez que yo soy capaz de salirme de mí mismo, de derrotar y aniquilar mi egoísmo, mi soberbia, mi superficialidad, mi autosuficiencia. Cuando yo soy capaz de aplastar eso en mí, el ego, para darle paso a la solidaridad, al amor, a la ternura, a la bondad, a la misericordia, entonces yo soy un santo. Fíjense que la santidad no es algo raro, no es algo extraño, no es algo anacrónico, ni salido de contexto. La santidad es posible cuando yo soy capaz de dar de beber al sediento. ¿Cuántos sedientos soy? ¿Cuántas personas sedientas soy de amor, de cariño, de ternura, de comprensión? Cuando tú y yo somos capaces de saciar esa sed, estamos siendo unos santos en vida. Pero cuando yo soy capaz de darle de comer al hambriento, ¿cuántos hambrientos soy de justicia, de verdad? Cuando yo soy capaz de saciar eso y ser prolongación de Dios, entonces estoy siendo un santo en vida. Pero cuando yo soy capaz de ir a visitar un enfermo, de darle ánimo y esperanza a un enfermo, cuando yo soy capaz de ir a una cárcel, visitar a alguien que está preso y privado de la libertad, estoy siendo santo. Pero mis amores, perdónenme esto para terminar, hoy hay muchos presos privados de la libertad y no necesariamente están en la cárcel. Hoy hay muchas personas que han perdido su libertad por los vicios, por los apegos, por tantas situaciones que lo esclavizan a uno. Cuando uno es capaz de llegar ahí y generar liberación, estoy siendo un santo. Los invito a todos, en el nombre del Señor, a que seamos santos. Es el camino del cristiano. O somos santos o no somos nada. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios los acompañe. Que Dios derrame gracias y bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus familias. Y compromiso. Uno, serle fiel a Dios en el cumplimiento de sus mandamientos. Y dos, ejercitarnos en el amor. Que Dios los bendiga a todos. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Con su fuerza avanzar por la vida del amor. El maná es porque el cielo tía, pero el man hoy se cuece con su voz. Leche y miel nos dan a la tierra nueva, siempre amamos fecundos en el mundo. Oremos. Te rogamos, Señor, que por la recepción de tu sacramento, experimentemos ayuda para el alma y para el cuerpo, para que salvados en la integridad de nuestro ser, podamos gloriarnos con la plenitud de los auxilios celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.